Vamos a buscar y seguimos, vamos a conversar sobre este tema hasta lo último. La unidad del movimiento obrero tenemos que llegar a serla. Y bueno, acá estaremos en estos momentos también a discutir, no a discutir, sino a conversar que lo mejor que podamos hacer al respeto a los trabajadores, la unidad. Pero para eso hace falta impugnar entonces la reunión de consejo y la convocatoria. Bueno, no hay que conversarlo, a lo mejor alguno puede estar de acuerdo, yo creo que lo más importante es la paz de todo esto, ¿no es cierto? Y que ninguno se sienta herido, pero como ya no habrá que hablar también y con otros compañeros también en este momento, para ver si encontramos un consenso. ¿Cuándo se va a definir, Fernández, la impugnación del último consejo? Y bueno, recién empezamos a conversar, yo creo que no se habló, yo en ningún momento tengo esa información y acá si hoy la va a ver, bueno, la discutiremos. Nosotros vamos a impugnar la reunión del consejo directivo del día 24. ¿Cuándo se va a presentar eso frente al Ministerio de Trabajo? Bueno, eso es lo que vamos a resolver ahora, se presentará lo más rápido posible. ¿Hay concesa de ese sector para presentar esa impugnación? Sí. ¿Cuáles son los plazos? ¿Tiene algún plazo legal para presentar ese documento? No, no, los plazos legales que tiene el estatuto no fija una fecha exacta, lo que uno trata de buscarle soluciones al problema que tenemos de fondo, que es la unidad del movimiento obrero y en eso estamos, para eso trabajamos, sin cuestionar a nadie. Y bueno, elegir una nueva conducción y que sea en un congreso que esté consensuado. Vamos a esperar hasta el último momento que no haya fratura. ¿Cómo la van a preservar? Y vamos a ver, vamos a ver, lo voy a ver en lo que dicen acá los compañeros, yo no puedo decidir, acá hay un grupo de compañeros, son unos 60 gremios, yo no puedo decidir yo solo. Pero uno tiene una postura. Vamos a ver cómo lo resolvemos ahora entre todos. ¿Es posible la unidad cuando Moyano los está desafiando con su discurso permanentemente? Yo siempre veo posibilidad de unidad, si Moyano sigue desafiando, bueno, será un problema Moyano, no de Caló. Caló, chicos, tiene otra personalidad. Gracias. 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 Gracias.